Hola gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal y bienvenidos a este vlog de agosto que llega un poquito tarde, llega el día 10 de agosto así en plan... Dicen, tío, ¿qué pasa con el vlog de este mes? Bueno, pues el vlog de este mes es un poquito para hablaros, como sabéis siempre, de las cosas que van al canal, de cosas que me gustaría mejorar, de cómo quiero llevar el canal de ahora en adelante y cosas que vais a ver en los próximos días, meses, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Como muchos sabéis, bueno, tengo pensado una cosa muy... pues no sé cómo decirlo, una cosa que puede cambiar un poquito el canal, que no es otra que cambiar el nombre al canal. El canal, como todos sabéis, se llama Riotaro61 a secas, ¿de acuerdo? Y me gustaría hacerle un cambio de nombre y para eso voy a necesitar vuestra ayuda, ¿de acuerdo? Eso es algo que me apetece un montón y no sé, en plan algo como el cuchetril de Riotaro, la guarida de Riotaro, no sé, algo ya que contenga la marca Riotaro61, pero para cambiarle un nombre, no sé, no me gustaría copiarme de ningún youtuber, no me gustaría hacerlo tal, por eso me gustaría ser algo original y si me vais diciendo por Twitter o incluso por aquí por los comentarios algo que os viene a la mente, que os diría, hostia, pues este canal molaría que se llamara así, ¿de acuerdo? Pues no sé, yo luego miraréis y me mola la idea, pues quizá la use, no sé, es algo que me apetece muchísimo, que me podáis ayudar, yo había pensado en estos dos, entre la guarida y el cuchitril, pero no sé, no me acaban así de hacer el peso. Llevo esta idea pensándola desde mitad del mes pasado, algunos ya os lo había comentado y bueno, pues así os lo digo, a ver si me echáis un cablecillo, a ver si esto sigue adelante y bueno, pues ya sería cambiar el logo, sería cambiar todo así en plan, en plan super guay, ¿de acuerdo? Segundo punto del canal, el tema de los Let's Plays, ¿de acuerdo? Como veo que hay muchos Let's Plays que empecéis a verlos muchos y luego pasáis hasta el culo, voy a hacer una cosa que he visto que hacen varios youtubers y creo que no es mala idea, de subir solamente el primer episodio de una serie, de un videojuego, subo la toma de contacto, subiré tres juegos, posiblemente la misma semana y cuando acabe de subir el último juego, posiblemente sea lunes, miércoles y viernes, cuando acabe de subir el último juego os diré, ¿qué juego queréis que suba de estos tres? ¿de acuerdo? Entonces sería un poquito el tema de también así hago un poco el canal a vuestra medida también, yo jugaré algún juego que he elegido yo, porque esos tres juegos los elegiré yo en un principio, se aceptan sugerencias, pero claro, si me vais a poner, oye, juega Rust, no he jugado a Rust en mi vida, o sea, no me gusta, no tengo tiempo, o sea, si básicamente no tengo tiempo ni de sentarme a jugar a juegos que sé que me van a gustar, no tengo tiempo de jugar un juego en línea, muchos me decís que juegue a League of Legends, League of Legends mola, me gusta mucho Heroes of the Torps también, pero es que no tengo tiempo para jugar, no tengo tiempo para sentarme y levelear y estar ahí horas y horas y horas y horas, no, no, eso no puedo hacerlo, como no puedo hacerlo, no lo voy a hacer, ¿de acuerdo? Muchos me pedís juegos, pero la verdad es que cuando me decís, oye, juega este juego, veo luego lo que vale en Steam y veo un poquito cómo es y digo, pues, no sé, me lo tengo que pensar y me lo voy a valorar, ¿de acuerdo? Sí que en un principio voy a jugar a tres juegos, si hubiera nada más el primer episodio y vosotros me dices, pues me gustaría que jugaras a este juego y el juego más votado es el que continuará la serie, ¿de acuerdo? ¿Que luego queréis que continúe la serie de los otros dos juegos? Pues no hace falta más que me lo digáis y las continuaré, ¿de acuerdo? Otro tema, ya me han llegado las piezas del Oculus Rift que me faltaban, que no me habían llegado, ¿de acuerdo? Todo el problema del seguimiento del casco, de lo que es el visor, va de coña, ahora con las nuevas bases va de coña, pero tengo el mismo problema que tenía antes, que era el de los mandos, que si los enchufo por cable funcionan bien, pero si no los enchufo por cable funcionan como el culo, entonces ahí tengo un pequeño dilema, tengo un pequeño dilema y un pequeño problema y bueno, ya veremos cómo lo soluciono, me estoy poniendo de nuevo en contacto con el servicio técnico y a ver qué me aconsejan. Y poco más también, quiero jugar a más retro, me apetece, no sé, últimamente estoy muy retro, muy pero que muy, muy retro. Entonces he estado pensando en subir Super Mario World, pero esto me gustaría sobre todo hacerlo en directos, lo que pasa es que voy como el culo de tiempo, honestamente lo llevo muy pero que muy, muy, muy mal de tiempo. Entonces, intentaré aunque sea hacer un directo a la semana y sobre todo voy a intentar jugarlo, voy a intentar jugar a Super Mario World. No sé, me apetece mucho jugar ese juego, hace mil años que no juego y era un juego muy divertido y sobre todo si te lo intentas pasar al 100%, es la hostia de divertido, ¿de acuerdo? Después otra cosa es que los jueves en un principio estoy jugando con una compañera del canal, ya sabéis que llamar a los suscriptores me parece algo frío y... Y me parece algo frío y feo, o sea, eres mi suscriptor, ¿no? Eres mi compi del canal, ¿de acuerdo? Pues con Omaira de la Era, eres como una compi del canal con la que tengo la verdad mucha confianza, desde el principio es de las primeras que me he empezado a seguir y la verdad es que he hecho bastante buenas migas con esta chavala, con esta chiqueta como me gusta decirla a mí, y hemos empezado a jugar a Dead Rising 3 en Xbox One, ¿de acuerdo? Entonces voy a empezar a subir, el primer episodio lo subiré jugado solo porque era una intro que tenías que jugarla sola, pero quiero cada jueves subir un episodio en los que he jugado con ella, ¿de acuerdo? También tengo un episodio pendiente con Instalux que intentaré también subirlo, si no este jueves, el jueves que viene, seguro Instalux subo ese episodio al canal porque hace un mes y pico que jugamos una partida a un juego de PlayStation 4 y mira, ahí está, ¿de acuerdo? Y ahí está la partida y me gustaría seguir jugando. Así que en un principio si hubiera todos los jueves una partida con algún suscriptor, en un principio estos jueves los llamaré los jueves con Omaira, cuando termine estos jueves con Omaira será los jueves con otra persona, incluso puede haber los martes con no sé cuántos, pero en un principio como la que más se me ha dado para jugar es con Omaira, vais a ver cada jueves Dead Rising 4 en el canal, ¿de acuerdo? Ya a partir de mañana, mañana ya tenéis un episodio en el canal, ¿de acuerdo? Y poco más, como os iba diciendo también las Oculus Rhyme han llegado, intentaré subir nuevos vídeos, tengo nuevos juegos, tengo Call of Starship, The Gallery, el episodio 1, tengo Acher in a Room, tengo Windlands, tengo un montón de juegos que me compré en las rebajas de Steam de verano y que todavía no había podido probar, ¿por qué? Porque no tenía las Oculus Rhyme, o sea, no tenía las Oculus Rhyme, no tenía las HTC Vive, perdón. Y poco más, y poco más. Así que esto es todo lo que vais a ver en el canal. ¿Qué juegos vais a subir? O sea, voy a subir, ¿qué vais a ver, mejor dicho? Pues no tengo ni idea. Ahora mismo estoy pensando en jugar a Dishonored, el primero, a... ¿cómo se llama? Este lo tengo aquí, a Wolf Among Us, es otro, y al... ¿y qué más? ¿y qué más? ¿qué más tenía? El Toa del... ¡ay! Como el Treasure Tracker, que me lo compré, me pareció muy gracioso y tiene pinta de ser muy, pero que muy divertido, ¿de acuerdo? Así que nada, gente, esto es todo lo que se ha dado por este... pues en este... en este blog de... en este blog, yo lo llamo blog porque en verdad me pongo a hablar de lo que voy a hacer y esto no sería un blog, pero bueno. Eh... gente, que nos vemos, ¿de acuerdo? Así que... Que estén atentos, ¿de acuerdo? Y con lo del tema de la ayuda me vendría muy, pero que muy bien, sobre todo porque tengo muchas ganas de cambiar el canal, no sé cómo hacer algo desde cero. Y no me apetece empezar de cero, pero sí que me apetece cambiar el nombre al canal, ¿de acuerdo? Gente... Yo...